... Cerca del cementerio monumental de Mijano... ...se encuentra la encantadora cripta de Santa Marina... ...un importante monumento del Salento... ...relacionado con la cultura y la tradición religiosa... ...ítalo-griega. Situada bajo la iglesia homónima... ...construida durante la era moderna... ...la cripta se desarrolla en tres ambientes hipogeos. En las paredes todavía se identifican importantes frescos... ...que se remontan al largo eje cronológico... ...estimado entre los siglos XI y XIV. Más tarde, por otro lado... ...está el fresco de la Santa Propietaria Marina... ...representada en su típica postura iconográfica... ...con palma y martillo... ...con la intención de subyugar a un dragón. Entre las poblaciones del sur del Salento... ...Santa Marina se invoca contra la ectericia... ...tradicionalmente definida como male d'Arco. Las formas pictóricas bizantinas... ...siguen siendo evidentes en el fresco de la Dormitio Virginis... ...la pintura más antigua de la cripta. En la escena se representa la Dormición de María... ...que se encuentra en el gran grupo de apóstoles... ...que celebran el funeral. En la parte superior podemos ver la figura de Cristo... ...que sostiene el alma de la Virgen en sus brazos... ...en una jerga iconográfica llamada Eidolon. Otros frescos embellecen la cripta... ...como la Ifigie de San Nicolás, obispo de Mira... ...a menudo presenten los programas decorativos... ...creados para el culto ítalo-griego. El reservorio probablemente tenía una función sepulcrar original... ...como se hipotecizó en las actividades recientes del estudio. La cripta de Santa Marina de Millano... ...se encuentra dentro del precioso patrimonio histórico... ...de origen bizantino... ...una cultura que en Salento se ha desarrollado durante siglos... ...en la identidad ídalo-griega. ... ... ... ... ... Gracias. Gracias.